Este año es un año para vivirlo. 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 Y te digo algo con mucha humildad, pero también con autoridad. Dios está viendo esta casa en unidad. Por eso que están pasando las cosas que pasan. Amén. Realmente eso es extraordinario. Vamos a la palabra. No sé cuánto tiempo, pero vamos a la palabra. Quiero compartir una palabra con ustedes esta mañana que a mí me llenó de gozo por entender lo que el Señor hace. Hizo, hace y va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Quiero que vayamos juntos ahí al libro de Juan. Juan capítulo 17. Y yo quiero leer la palabra entre los versos 20 y 23. Yo la leo en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Bendita palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí un segundo. Padre, gracias por tu palabra. Bendita palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de poder compartir tu palabra. Señora, prepara nuestros corazones para recibir de ti. Ayúdame a mí, Señor, a entregar lo que tú has puesto en mi corazón. Que pueda ser una semilla que caiga en buena tierra, Señor. Haznos ser buena tierra en esta mañana, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Tremenda palabra. Señor, yo cuando la leí varias veces, la estudié y debo confesar que hasta me emocioné. Es tremendo lo que el Señor, el capítulo 17 de Juan, yo después les dejo para la casa, lean el capítulo 17 de Juan completo. El capítulo 17 de Juan es una oración. Todo el capítulo está Jesús orando. Y está orando por sus discípulos. Porque es el capítulo donde Él comisiona a sus discípulos en oración. E intercede ante el Padre por protección. Es un capítulo completo donde Jesús está orando. Y Él dice, Padre, así como me enviaste, yo los envío. Y todo el capítulo, Jesucristo lo que está haciendo, está intercediendo. Hay un versículo en el mismo capítulo, Juan 17, 9, que a mí me llena de gozo. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Está rogando por sus discípulos. Yo ruego por ellos. No por el mundo, sino por lo que me diste. Porque son tuyos. Amén. ¿Quién cree que Dios nos eligió? ¿Quién cree que Dios te llamó, te eligió y te sentó esta mañana acá? No somos nosotros, Él, que nos elige. Incluso nuestro Señor Jesús le dice a Dios, Padre, porque son tuyos. Porque tú me los diste. Nosotros fuimos dados al Señor. Por el Padre. Tremendo. Maravilloso. Dios nos eligió. Nosotros no lo elegimos. Él nos eligió. Y para habernos elegido, solo Él podía. Porque Él nos ve en el propósito. Él nos ve de acuerdo a su diseño. No nos ve como muchas veces nos vemos nosotros, con nuestras imperfecciones, con nuestros problemas, con nuestro pecado. Él nos ve de acuerdo a su diseño. Por eso que nos eligió para estar esta mañana aquí en Américo Espusio 2701 gozando de su presencia. Amén. Que Dios los bendiga. Jesús los comisiona en oración. Y me gusta eso porque está orando a Padre. Y en esa oración los está comisionando. Dice Juan 17, 17 y 18. Santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificalos en tu verdad. Santificalos en tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si ustedes se fijan, Jesús nos le está diciendo a los discípulos, ir y predicar el Evangelio. Él está orando al Padre. Y ahí los está comisionando en oración. Porque es fundamental que cuando ellos sean comisionados, Dios Padre ya les tenga una cobertura sobre ellos. Por eso que le dice, santificalos en tu verdad, que es la palabra. Porque así como me enviaste, yo los envío. Tú y yo nos santificamos cada día en la palabra del Señor. Por eso es la importancia de leer y escuchar la palabra de Dios. Porque es ahí donde nos santificamos. Y lo que Jesús le está pidiendo a Dios Padre, que se consagren. Que a quien Él va a enviar, se consagren a través de la palabra del Señor. Es decir, que vivan una vida de acuerdo a la palabra. Amén. Amén. No suena difícil, porque acá está. Si esto fuera un secreto, usted diría, pero Pastor, claro, ¿cómo voy a seguirla? Pero aquí está la palabra. Es un libro maravilloso donde está todo lo que tú y yo necesitamos. Conságrate por la verdad. Conságrate por la palabra de Dios. Amén. Juan 17, como les digo, es un capítulo de oración. El Señor está orando. Está diciéndole a Dios Padre, tú me los diste. Yo los estoy enviando al mundo como tú me enviaste a mí. Protégelos, cúbrelos, santifícalos. Lo que Jesús está haciendo, está dando el puntapié inicial a lo que va a hacer la iglesia. A través de sus discípulos. Curiosamente, en el capítulo 16, Jesús habla del Espíritu Santo. Probablemente los discípulos no lo entendieron, pero Él ya habla del Espíritu Santo. Habla del fruto del Espíritu. De alguna manera, Él está diciendo cómo tienen que cursar ese camino. ¿Quién los va a ayudar a cursar ese camino? En el capítulo 16, además les dice que hoy día van a estar tristes. Porque los está preparando para ese alejamiento temporal que se va a producir. Pero también les dice que van a tener gozo cuando nos reencontremos. Y luego en este capítulo 17, es un capítulo de oración. Curiosamente, el capítulo 18, es cuando arrestan a Jesús. Y comienza su proceso hasta la crucifixión. Este es el último, y yo hago hincapié en esto, porque este es el último capítulo donde Jesús está, entre comillas, libre. Donde está con toda la gloria y el poder. Y lo que hace Jesús es orar. Lo que hace Jesús en el último capítulo, antes de ir a la parte frágil, al final de su comisión, es orar y interceder por sus discípulos. Amén. Y eso es extraordinario. Ahora, iglesia, prepárate. Porque aquí viene lo bueno. Todo lo que le acabo de decir no se compara con lo que viene ahora. ¿Están preparados? ¿Hay alguien que esté durmiendo aún? Despierten, porque aquí viene lo bueno. Vamos a la palabra que leímos. 17, capítulo 17, verso 20. Juan 17, 20. Más, no ruego solamente por estos. ¿Por quién? Por los discípulos. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Por ti y por mí. Por ellos. Por los que han de venir. Por los que han de creer en la palabra. Te digo algo. Hace dos mil años, Jesús estaba orando por ti. Hace dos mil años, Jesucristo estaba orando por mí. Hace dos mil años, Jesús estaba intercediendo por tu vida y por mi vida. Amén. Esa es la mejor noticia. Él no tiene tiempo. Él es, Él fue y Él será. Pero hace dos mil años ya se fijó en ti. Hace dos mil años ya te eligió. Yo me, discúlpeme que me goce. Pido perdón porque me gozo. Hace más de dos mil años, Jesucristo dijo, Padre, cúbrelos. A la iglesia, Cristo tu única esperanza. A los que están conectados por las redes sociales. A los que nos escuchan por la radio. Cúbrelos. Amén. Porque tú me los diste. Amén. Cobertura para tu vida. En el versículo 19, uno antes de este, dice, Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Por ti y por mí, Jesucristo murió en la cruz. Se santificó a sí mismo. Crucifixión. Murió por tus pecados y mis pecados. Él sabía que tú y yo íbamos a pecar. Pero también se santificó hace dos mil años para que tú y yo hoy seamos libres. Podamos levantar las manos y decirle gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Y santificarnos, la oportunidad de santificarnos a través de la palabra de Dios. Amén. No sé usted, pero yo creo que es la mejor noticia del mundo. Jesús intercede por todos nosotros. Y a mí eso me mató. Cuando leí esta palabra, cuando el Señor puso en mi corazón que lo hice por ti, hace dos mil años. ¿Quién cree que Dios puede ver el futuro? Amén. Jesús intercede ante Dios. Y Jesús le pide a Dios una característica para ti y para mí. En el verso 21 dice, para que todos sean uno. Está orando por ti y por mí. Nos quedó claro. No solo por los discípulos. Está orando por los que vayamos a creer en Él. Y dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Jesús no solo ora al Padre por cobertura. No solo ora al Padre para que nos proteja. Para que estemos en el hueco de su mano. Sino que además le dice, Padre, que sean uno. Que se unan. Que no hayan divisiones. Que ellos puedan tener un objetivo común. Que es hacer iglesia. Que es llevar las buenas nuevas de salvación. Que es llevar la mejor noticia de que hay un Jesús que murió por ti y por mí. Y que no fue un mártir porque resucitó. No se quedó en la cruz. Resucitó. Nos demostró que en Él la vida eterna es real. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero para hacer eso tenemos que estar unidos. Y lo más extraordinario que no es un capricho nuestro porque es bueno. Es bueno estar unidos, claro que es bueno. Es porque Jesús se lo pide al Padre. Tremendo. Jesús ora por la unidad de la iglesia. La simiente del ministerio de Jesucristo que se ha perpetuado por siglos y siglos es por la iglesia. La iglesia ha sido el vehículo que ha permitido que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo permanezca por siempre. Y la iglesia movida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Y ese es lo tercero. Jesús está orando. Jesús nos comisiona. Jesús le dice al Padre, cúbrelos. Así como me enviaste a mí, yo los envío. Cúbrelos. Después dice, y además a los que vienen, a Cristo tu única esperanza y a toda la iglesia, a los que van a estar este domingo a las nueve, cúbrelos. Porque ellos van a creer. Y porque ellos van a creer, el mundo va a creer. Dale unidad. Padre, que sean uno solo, así como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno conmigo y conmigo contigo. Uno solo en el Señor. Y uno dice, ¿cómo? Versos 22, 23. Versos 22 y 23. La gloria que me diste, recuerda que está hablando Jesús, está hablando Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¡Wow! La gloria de Jesús está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti. Acá está más despierto, está sobre ti, iglesia. La gloria de Dios está sobre cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo. Y eso es lo que permite la unidad de la iglesia. ¿Quieres ser parte de una iglesia en unidad? Busca el Espíritu Santo. Porque ahí está la gloria de Dios. Versos 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Si tú y yo nos mantenemos en unidad, porque la gloria de Dios está en este lugar. ¿Quién cree que la gloria de Dios está en este lugar? El Espíritu Santo de Dios se mueve. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Ahí está Jesús. Ahí está el Espíritu Santo. Y la gloria de Dios. Por eso es que pasan las cosas que pasan. Por eso tú y yo estamos viviendo milagros extraordinarios. Por eso es que tú y yo hoy día estamos sentados en un lugar que eres inimaginable. Hace tres meses y un poco más atrás. Porque el Espíritu Santo hace que la gloria de Dios caiga y cubra este lugar. Porque esa gloria hace que una iglesia se levante unida. Con un solo objetivo. Que es lo que nos pasa a nosotros. Disculpen que hable de nosotros. Porque es la única iglesia que conozco. Esta es una iglesia. Que gracias a la gloria. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha movido. Se mueve. Y se va a seguir moviendo en unidad. Amén. Que Dios te bendiga iglesia. Dale un fuerte aplauso. Al Rey de Reyes. Amén. Si tú y yo nos movemos en el Espíritu Santo, se cumple esta palabra. Dice que somos perfectos en unidad. Por eso la primera parte del verso 23 dice, para que sean perfectos en unidad. Si nosotros nos movemos en unidad, el mundo cree que Dios envió a Jesús para salvación, para liberar cautivos, para sanar enfermos. Para abrir un camino de esperanza, para abrir un camino de esperanza, de vida eterna. Es extraordinario. Y se cumple esa palabra y se hace real nuestra comisión. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también me has amado. El amor de Dios. Siempre yo termino predicando el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que hace que tú y yo estemos sentados. Es el amor de Dios el motor del mundo. Aunque hoy día se quieran levantar otras corrientes. Es el amor de Dios. Por amor Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Por amor Dios escuchó al Señor en el capítulo 17 cuando oró por ti y por mí. Por amor Dios a ti y a mí nos perfecciona en la unidad. ¿Usted quiere ser perfecto? Únase. No ande por la suya. ¿Usted quiere estar unido? El pueblo unido. Ah no, me fui por otro lado. ¿Usted y yo queremos movernos en unidad? Busca al Espíritu Santo. Busque su rostro cada día. Viva una vida siguiendo la palabra del Señor. Porque ahí están las claves de lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, debemos entender que no solo hemos sido llamados para salvación. No hemos sido llamados para ser parte de la familia del Señor, sino que hemos sido llamados para movernos en unidad. Una de las cosas que nos pasa a las iglesias es que no nos movemos en unidad. Cada uno quiere competir, cada uno quiere tener más protagonismo que otro. Es lamentable, pero así ocurre. Es tanto así que incluso más allá de las iglesias protestantes, las iglesias católicas, todas las iglesias ortodoxas, cada una sigue su propio sentir. No hay una mirada común. Algunos siguen algunas autoridades, otros siguen las escrituras, otros seguimos a Jesucristo. No hay una unidad. Imagínense si la iglesia de nuestro Señor se uniera en su totalidad. Te digo algo, eso va a ocurrir cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, a su iglesia que se ha mantenido fiel en esos principios. Jesucristo es el Señor. Hemos sido diseñados para estar juntos. Hemos sido diseñados. El diseño de Dios para su iglesia es que nos movamos en unidad. Y eso es extraordinario. Por eso es que Jesús hace tanto hincapié en esta oración maravillosa a Dios Padre. La iglesia es el vehículo. Tú y yo somos el cómo el ministerio de Jesucristo llega y va a llegar a toda la faz de la tierra. Amén. Dios le ha dado poder a la iglesia. Dice la palabra ahí en Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ni seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder. Dios no te dio poder a ti, a ti no, a ti sí, no. Le dio poder a la iglesia. Y dijo, serán. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene dudas que el Espíritu Santo no ha venido? Al revés. ¿Quién cree que el Espíritu Santo ha venido? La iglesia tenemos el poder para poder hacer que otros crean que Dios ha enviado a Jesús como Señor y señores, para que todo el mundo sea salvo. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Nico, ayúdame en el piano. Alguien que me ayude en el piano. Primero, la unidad de la iglesia hace que el reino de Dios se manifieste. La unidad de la iglesia. Si nos mantenemos en unidad, el reino de los cielos se manifiesta. Primero, es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Él nos quiere ver en unidad. Romanos 12.5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo. La cabeza es Jesucristo. Somos un cuerpo. Dios quiere manifestar en medio de la unidad de la iglesia. Todos conocemos esta palabra en Hechos 2, del verso 1 al 4. ¿Cómo estaban reunidos? Unánimes. En un solo espíritu. Por eso que cada vez que nosotros adoramos, cuando comienza la reunión y tenemos ese momento de adoración, el Espíritu Santo baja. Porque estábamos, estamos unidos. Dice la palabra que estaban unánimes. En un mismo sentir. Y de repente se escuchó un estruendo en los cielos. Y el Espíritu Santo cayó en ese lugar. Y los llenó a todos del Espíritu Santo. Y cada uno comenzó a hablar de acuerdo a lo que el Espíritu lo guía. Dios derrama el Espíritu Santo en una iglesia que está en unidad. Amén. ¿Te digo algo más? Tú y yo somos herederos. ¿De qué somos herederos? De la promesa de Abraham. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Cuando estamos en unidad. Gálatas 3, 28, 29. Pongámonos porque quiero leerla. Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay extranjeros. Ya no hay chilenos. Ya no hay hombres. No hay mujeres. No hay blancos. Ni negros. Ni rojos. Ni azules. Tampoco hay del Colo Colo y de la Chile. Vosotros sois uno en Jesucristo. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo. ¿Quién es de Cristo aquí? Ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la ley. La promesa. Amén. Unidad. Hace que el Espíritu descienda. Unidad. Es el modelo que Jesucristo le pide al Padre que nos dé. Para que su ministerio se perpetúe en el tiempo. Unidad. Unidad hace que tú y yo vivamos la promesa de Abraham. Amén. Esta iglesia. Cristo es tu única esperanza. se mueve en unidad. ¿Por qué hay iglesias que son bendecidas, prosperadas? ¿Por qué hay iglesias donde llega y llega gente? ¿Por qué hay iglesias donde hay un mover extraordinario? Junto con mi esposa tenemos más de 30 años sirviendo al Señor, congregándonos en esta casa. Y en mi experiencia hay dos cosas que resumen por qué hay iglesias como esta. Que nos movemos de una manera extraordinaria. Primero, porque se vive la comisión que Dios nos dio. Hay un foco en lo que Dios nos mandó hacer. Ir y predicar el Evangelio a todas criaturas. Llevar las buenas noticias que el reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo por todos los medios que estén a nuestro alcance. No perder ese foco. No volverse loco entre medio. Con el protagonismo, con la fama. Mantenerse en la comisión. Y vive Dios que es verdad. Esta es una casa que se ha mantenido en la comisión. Y número dos. Manteniéndose en unidad. Creciendo juntos. Traspasando la unción que Dios le ha dado a nuestros pastores a cada uno de nosotros. Y nuestro pastor Fernando, nuestra pastora Jessica. Que ya tienen más de 40 años en ministerio. Siempre han tenido ese foco. El amor que ellos tienen por Dios y la iglesia. Ha permitido que esta iglesia crezca en unidad. Ha permitido que miles nos hemos entusiasmado. Y hemos venido al Señor. Producto de ese amor a la iglesia. Ese amor simple en la comisión. Sin perderse en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Buscando siempre la unidad de la iglesia. Yo sé que hay muchas iglesias que se han desarrollado. Pero esta es una de las iglesias que no ha perdido el foco. Y yo honro la vida de nuestros pastores. Yo honro a Dios por la vida que le ha dado a nuestros pastores. Porque es lo que ha permitido que tú y yo estemos en este lugar. No solo disfrutando de estas instalaciones. Sino sabiendo que muchos más llegarán al Señor en este lugar. Porque somos una iglesia que nos mueve en unidad. Amén. Que Dios los bendiga iglesia. Que Dios los bendiga. Rápidamente, me quedan dos minutos. Cuando nos mantenemos en unidad. Se producen los milagros. Dice la palabra ahí en Hechos 5.12. Y por la mano de los apóstoles. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. En el pórtico de Salomón. Si tú y yo nos mantenemos unánimes. Congregados en la iglesia. Empezamos a ver milagros. Como vemos milagros cada día. Estamos siendo testigos de lo que Dios está haciendo. Porque somos una iglesia que nos mantenemos unidos. Donde hay unidad, hay crecimiento. Hechos 2.46.47. Y perseverando unánimes. Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento viene cuando Dios ve una iglesia que está en unidad. Que persevera cada día en oración. 6 de la mañana. Que se congrega martes, jueves y domingo. Que todos los días a las 9 de la mañana hay una palabra. Por todos los medios que estén al alcance. Porque compartimos lo que Dios nos ha dado. Porque somos una iglesia generosa. Somos una iglesia que honra a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Con alegría. Como dice la palabra. Y por eso que Dios sigue añadiendo cada día más y más a los que han de ser salvos. Una iglesia que se mueve en unidad. Multiplica. El Señor multiplica. Y aquí lo estamos viendo. En lo físico. Pero como les decía, no me quiero quedar en lo físico. Porque este no es el objetivo. Este es el medio. Para que la iglesia del Señor. Llegue al mejor lugar de la tierra. Y tal vez ahí. En 6 relatos bíblicos. La multiplicación de los peces. Y de los pares. Refleja. La multiplicación por la unidad. Tres días. En el relato de la alimentación de los 4.000. Tres días estaban con Jesús. Escuchándolo. Probablemente orando. Alabando. Tres días. Unánimes. Juntos. Esos 4.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Y cuando tienen hambre, Jesús les dice. Ordenense. Júntense. En grupos. Seguían unidos. Nos dijo dispersense. Que aquí les vamos a tirar los panes. No. Siguieron en. Unidad. Y la más maravillosa. Las multiplicaciones se producen. Tanto que todos comen. Se sacian. Y sobran. Amén. Dios es un Dios que nos quiere ver juntos. Amén. Ponte de pie, iglesia. Porque vamos a orar. Ponte de pie, iglesia. Y dale gracias a Dios. Por estar en el mejor lugar de la tierra. Dale gracias a Dios. Porque podemos vivir esta palabra. Porque Él nos ha dado su gloria a través del Espíritu Santo. Para que tú y yo podamos estar en esta mañana. Dándole gracias a Él. Viviendo. La gloria de Dios de manera colectiva. Cumpliendo esa profética palabra de que tú y yo heredamos. Que somos coherederos en Cristo. La promesa de Abraham. Porque nos mantenemos unidos. A mí me gustaría antes de orar. Leer la palabra en Efesios. Porque todo esto. Nos tiene que ayudar. A mantener. El Espíritu que Dios ha puesto en esta casa. Dos cosas. El foco en la comisión. Sin perdernos. En lo hermoso que es la parte física. Y manteniéndonos unidos. Y yo quiero orar esta mañana. Para que el Señor. Llene tu corazón. Con un principio que te permita. No salirte del foco de la comisión. Somos una iglesia unida. Que hace. Que ellos crean. Que Dios envió a Jesucristo. Para salvación de todos. En unidad. Efesios 4.1 al 6. Dice la palabra. Yo pues. Preso en el Señor. O ruego que andéis. Como es digno de la vocación. Con que fuisteis llamados. Con toda humildad. Y mansedumbre. Soportándonos con paciencia. Los unos a los otros. En amor. Solicitos en guardar la unidad del espíritu. En el vínculo de la paz. Un cuerpo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados. En una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos. Y por todos. Y en todos. Amén. Cierra tus ojos iglesia. Padre. Gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy por estar en el mejor lugar de la tierra. Y yo te pido Señor. Que tú nos ayudes. A movernos con estos principios. Con humildad. Con mansedumbre. En el amor. Soportándonos con paciencia. Que nos ayude. A poder mantenernos en el foco. Del cual tú nos llamaste Señor. Ir y predicar. Ir y llevar las buenas noticias. Manteniéndonos en la unidad necesaria. Para que muchos vean. Y crean. Que tú nos enviaste al Señor Jesucristo. Como Salvador. Como Rey de Reyes. Como Señor de Señores. Para que todos crean. Y sean salvos. Así como nosotros creímos. Para que también otros crean. Y sean salvos. Ayúdanos Señor. A no perdernos. A estar unánimes. A estar en el foco. De la comisión que nos has dado. Ayúdanos Señor. A entender que todo. Es tuyo. Que todo lo que hemos construido. Lo has hecho tú. Que toda la honra es para ti. Que toda la gloria es para ti. Ayúdanos a seguir siendo buenos administradores. Siervos fieles. Para llevar adelante el reino que tú has depositado en esta casa. Para que muchos puedan seguir llegando. Conociéndote. Y caminando ese camino de verdad y de justicia. Caminando por ese camino de salvación. Porque solo tú nos llevas al Padre. Como dice tu palabra. Repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. La recibo. La recibo. Esta oración de Jesús. Esta oración de Jesús. En Juan 17. En Juan 17. Levanta mi espíritu. Levanta mi espíritu. Porque no solo. Porque no solo. Ora y encomienda a sus discípulos. Ora y encomienda a sus discípulos. Sino que nos dice. Sino que nos dice. A ti te dice. A ti te dice. Que guardes. Que guardes. Que cubras. Que cubras. A todos los que han de creer. A todos los que han de creer. Para que el mundo te conozca. Para que el mundo te conozca. Y sepan. Y sepan. Que tú eres el Señor. Que tú eres el Señor. Y el Salvador. Y el Salvador. Amén. 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 Y amén. Gracias Señor. Vamos dale ese fuerte aplauso. Adoremos al Señor. Gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.